Bien follado Tiene el ojete Como un bebé de los patos La tu hija ya Se la están cepillando en el galeón Entre... Mira que espagotes tienen Entre 4 o 5 guardias se la están cepillando en el galeón Eso Si me voy a salir de este señor barra de acción Es que puedes hablar con gente del pueblo Normante Bueno, da igual Si me voy a salir de este señor barra de acción No veo nada Pero eso, déjame que descubra todo por mi cuenta No me digas controles Ni que se pueden hacer cosas Ni nada, todo lo tengo que descubrir yo Aunque sean cosas tan pequeñas como esas Asustes Ah, pues eso era algo que no quería saber Porque yo creía que era solo la barra de vida verde Así que eso era algo que tenía que descubrir por mi cuenta Creía que cuando la barra de vida verde O sea, que era solo la barra de vida verde Y me moría O sea, que... Que fueran varias barras no lo sabía Quería descubrirlo por mí mismo eso O sea, que no me spoiles el juego, cabrón Que eso ya te lo dije el otro día O sea, eso ya lo sabes Esto ya es timeout de 10 minutillos Ah, venga Vamos con otro timeout Lo malo de estos timeouts Es que la gente se los pasa por el forro Porque sabe que luego nunca permaneo Así que... A ver, esto es un NTR Ahora me gustan un poco más Not bad Que era un NTR Esperate, vamos a mojarse NTR No estoy en el mundo real ¿Qué es NTR? Onetora Cabeza Su género de hentai Que destaca por mostrar Situaciones de infidelidad Ah, ya decía yo que me sonaba Sí, hemos hablado de esto con el Legacy Except Ah, ok Vale Vale Vale, vamos a hablar con la gentecilla del pueblo A ver si me dicen alguna huea Y no estoy a punto de morir Así que no me voy a chutar ninguna manzana Este no habla No sé a dónde tengo que ir Se supone que hablar con la gentecilla Y ver a... Mira, con este seguro Porque este no estaba antes Yo soy el cronista El cronista Voy a escribir tus aventuras en mi libro O sea, que para guardar Cuéntame tus hazaños El cronista es el punto de guardada Yep Ah, A, B, C, D, E El cronista es el punto de guardada Pues ABCD Ok Yo creía que iba a ser Alguien que es en plan Te acompaño en tu aventura Loco Y luego desaparece Solo puedo guardar una vez O supongo que podría salir de aquí Y luego entrar Y volver a estar Y poder guardar otra vez O algo, quizá Ok Ah, o sea Que puedo entrar en el castillo Tenía que entrar en el castillo Ahora ¿Cómo era? ¿Con la B? Eso es O sea, que puedo Ir a lo puto loco Porque Yo pensaba que solo tenía Esa barra de vida Y que me iban a A reventarse No me curaba Pero eso Puedo ir a lo puto loco De momento Hasta que me acostumbré un poco Vale Vale, manzanita Y el viejo Me tira poción de salud Vamos a entrar aquí dentro Supongo que es lo que tengo que hacer O sea, otra cosa Y ahora aparecen amigos nuevos y demás Así que Tienen que ser por aquí Sí o sí Por el otro lado no había más Camino Así que nos colamos en el puto castillo Aquí es donde debe estar el emperador Con ¿Entonces por qué se las han llevado por barco? ¿Será? Este no debe ser el El castillo de O sea, debe ser el castillo de la ciudad Pero No en el que está el emperador El emperador silver De momento Ataque pa'lante Y ya está No sé muy bien para qué Usar todo esto Y tal Y me descoloca Que si estoy colocando a la derecha La estocada No sea R2 derecha Tiene que ser R2 adelante Igualmente Vale, más soldados Supongo que luego habrá Biches más Más fuertes Más jodidos y demás Vale, no puedo hablar con esta gente ¿Vas a continuar? Vamos a ver Ojo Otro punto de guardado Muy cerca, ¿no? A ver tú ¿Puedes? Cuéntame tu sasa Por si Por si me muero o algo ¿No? En el camino En plan Hemos matado a cuatro milimierdas Un poco No sé Igual No sé La puta manzana curada A 20 Igual me tengo que tener una Pronto Voy a esperar a que se me barra Se me vaya la barra amarilla Y veo si me tiene una manzana ¿Se puede leer esta? No Ok No era un castillo Eran como las puertas De De la muralla o algo a ser Porque ahora estamos en el bosque Las puertas de Haven Vale O sea que Vamos a ver La leyenda dice Solo los puros de corazón Podrán entrar Ok Pues solo hay una forma De saber si eso Está entrando Vale El viejo puro Vamos chico Si un malvado viejo como yo Ha podido pasar Tú no tendrás ningún problema Pero ¿Y si me odio por Silver Me traiciona? ¿O qué? David se ha llevado a tu mujer Tu día es justificada No tiene sentido Espero que tengas Razón Aparte Nos acabamos de cargar Como a 25.000 putos soldados Digo yo que Espera Estos son No Son enemigos Viejo 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 Ah bueno Vale Lo que tenía que hacer era No tenía por qué pelear Y eso Si no son puros de corazón Van a Palmas ¿Electrocutados? ¿Electrocutados? Y explotados Luego En plan Debe haber sabido Que moriría Ah Igual no conocía la leyenda Las puertas del jeiro El castigo por desobedecer Una orden Habría sido Mucho menos Compasivo Tortura hasta la muerte Si al menos Hacen una muerte rápida Está bien Vale Se retiran Así que no tenía que acelerar Contra ellos Me voy a chutar Una manzana Por ser así Me voy a chutar ¿No te voy a llevar aquí Una manzana? Debo La Si me voy a chutar Una Manzana Que esta está llena Un poco En la mierda Manzana Debe haberme la comido Cuando me la traje Hace Tres o cuatro días Nota mental Tirar la manzana Ah F Ah Eso Ah Vale Vamos a Ir por aquí arriba Entonces Yo pensé que aguantaba Todavía la manzana Se aguanta bastante Me la traje Y luego nunca me la apetecía Nunca me la comí F Vale ¿Es por aquí o? Hay varios sitios Para investigar No me jodas La guarida del dragón No pienso volver A poner un pie Ahí dentro Mientras sienta Que vamos a ser devorados Si parece una guarida del dragón No te preocupes Dudo que ninguna bestia Fuera tan depravada Como para comerse tu pie Sin embargo No sería muy inteligente Entrar No hasta que veamos Lo que hay dentro Pues vamos a entrar Ah O sea que hay un puto dragón ¿Pasa lo mismo? ¿Para? Ya te lo he dicho No entraré en esto Ah Vale O sea que esto está Bloqueado de momento Digo Yo que sé Por si acaso Ah Aquí hay demasiado silencio Sí, muy raro Ojo Bua, bua ¿Has oído eso? Bua, bua No te preocupaba el silencio Y ahora unos ruidos Seguramente tan solo sean Un par de alondras No te preocupes Alondras que hacen unos ruidos Muy extraños Tengo que jugar a alondra Y a alondra 2 Sí, dicen bua, bua Es una puta trampa Bien No es que yo sea una autoridad En esa especie en particular No, ni yo No soy ornitólogo Es una trampa Está claro Bandidos Vienen a robarnos todo Let's go No me parece muy inteligente Los cortarían en trocitos Ah, pero sí tengo manzanas Harías bien en escuchar al viejo Duque Se llama Duque O sea, es un duque O se llama Duke ¿Quién eres tú? O duque Déjanos verte Solo un cobarde Se escondería detrás de sus hombros Ah, no, debe ser alguna Civilización del bosque Elfica o algo así No tengo que te llamar Ok Por si ha venido el duque En persona ¿Quién es el loco Que me llama cobarde Con mis hombres rodeándole? No pinta muy bien Por favor No hemos venido a luchar Necesitamos tu ayuda Perdona la presentación Un tanto impetuosa De mi nieto Está furioso Y trastornado Pero no está loco ¿Y por qué deberíamos ayudaros? Fújese Ha llevado a mi mujer En su galeón Y yo voy a encontrarla Con o sin tu ayuda A ver David Le estás pidiendo ayuda A un puto desconocido Y lo primero que haces Es insultarle Y luego decirle Que no le necesitas El David este Muy listo no es Poco tonto El campeón este Valientes palabras Tu confianza es admirable Aunque un poco inocente Venid a nuestro campamento Tenemos los mismos objetivos Os ayudaremos en todo lo que podamos O sea El duque este Te insultan Luego te dicen Que no te necesito payaso Dicen Ah No sé qué Venid que te ayudo Porque Sus objetivos son iguales Y tal Por lo que ha dicho Pero sería una de Pero si no conocemos La posición exacta del galeón ¿Qué vamos a hacer? Pronto lo descubrirás Ok Vamos a ver Entonces Vamos a ver Qué pasa por aquí Vamos que Al pavo le insultan Y Espera Ah vale Yo creo que Estaban practicando algo Somos simples granjeros Y comerciantes Gente humilde Cuyas mujeres Hijas y hermanas Han sido secuestradas Nuestra situación Nos ha reunido Y nos ha comprometido A luchar Eres bienvenido Eres libre de andar Por aquí Ok Yo le haría disculparse Al menos Pero vale Si no No lo aprende El David ¿Has insinuado Que quizás sepas Cómo encontrar el barco? No pierdes el tiempo Me gusta Hay una prueba Al oeste del campamento Que lleva la gran biblioteca De Gno Se dice Que en la biblioteca Hay un potente telescopio Que debería mostraros Hacia dónde se dirige El galeón ¿No vas a venir Con nosotros? ¿Para rechazar Los frenéticos ataques De los desgraciados bibliotecarios Blandiendo libros? No Nos quedaremos Y planearemos Nuestro próximo ataque Ok Típico Que no me vayan a acompañar Pero el viejo Espero que sí Antorcha El viejo Espero que me acompañe Por lo que veo Me han desequipado Las armas Así que 64, 96, 37, 37 Supongo que esa es Mi vida máxima Y mi Magia O algo así Y las manzanas Creo que he visto Que curaban 20 Así que me podría Chutar una Sin problema Tengo dos espadas Me puedo equipar Las dos espadas Como el fuje No No aparecen O quizá Me puedo equipar Una espada Aquí o algo Tengo tres escudos De madera Tendrán durabilidad Entonces Si tengo más de una espada Y más de un escudo Y demás Y todo eso No tengo nada de esto Nada de esto Ok Vamos a ver si puedo hablar Con la gente A ver que Se cuentan Bob el gordo Vale Pues Bob el gordo Está comiendo ¿Entrenándote para luchar Tú solo contra fuje? Sí Tengo que hacerlo ¿Cuántos años tienes? Lo bastante mayor Como para saber Que mi madre me necesita Mi padre y yo Somos su única esperanza Ok Tú habla Habla Que he visto Que tienes Ah no Era el otro Tú habla 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 Que sé que tienes diálogo Habla Pues que te follan Vamos con el del fondo Y nos movemos Hacia la biblioteca Dinos ¿Es Hayden Tan seguro como parece? Pero dímelo Ahora Aunque mi padre puede oíros Él no puede responder Cuando fuje vino a por mi madre Le cortó la lengua a mi padre Un aviso para todos aquellos Que tanto protestaban Lo siento No lo sientas Está haciendo tiempo Hasta que pueda vengarse Pero mejor que vuelva Aún no he terminado De entrenarme Vale Pues vamos a la biblioteca Y a ver si Pillamos el telescopio Y sabemos dónde está el barco Ahora bien La biblioteca está ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Qué tal? Vamos a alojar No, por aquí vine ¿Qué cojones? Espera, a ver ¿Se puede subir por? Por aquí vine Es por donde están los Los estos Ah, creo que me ha dicho La dirección antes de la biblioteca Pero no me acuerdo Así que ¿Dónde están todos? Ah, tenía que hacer eso No sé ¿Quién sabe? Escondidos entre los arbustos Esperando a saltar Sobre la siguiente Alguien ¿Qué pasa? Ah, ok Porque esto es nuevo ¿Puedo salir por aquí? Creo No Vale, o sea que tenía que Tenía que salir de aquí Tenía que ir a otro Porque por aquí no se puede Vale, vamos a probar Por abajo entonces Vamos a probar por abajo Por aquí Por aquí Y por abajo Por la izquierda No Por aquí no se puede Y por aquí tampoco Ah, hay que hacer algo más Dentro del campamento Ah, vamos a mirar por la derecha Vamos a volver por Donde venimos A ver si Encuentro algún otro camino O algo ¿Ya puedo ir donde el dragón? Bueno, donde lo que sea Que haya No creo que haya que volver Hacia atrás Así que Vamos a ir al campamento Pero no he visto Que hubiera ningún camino Por ahí en el campamento En plan Así que quizá me falta Algún diálogo O supongo Con eso ya hablé Y ahora ahí Que era por ahí Vale, que era Estoy subnormal Estoy retrasadamente al macho No pienso Una puta mierda Antorcha Necesito antorcha Pues decía Hasta que no podamos ver No se queda Qué puta madre A ver si podemos ver Entonces a ver si Que podemos pasar Digo, yo que sé Yo pensé que era Por el otro lado Y que me decían La cueva estaba por aquí Yo sabía que estaba Esta cueva Pero pensé que Ser fea Que había Por la izquierda O algo así Seguro que no sabíais Que era yo Una vez Dice que un hombre Se mareara Él también era grande O sea que el sonido Lo hacía el chico este Ok Pues ahora le voy a llamar Cobarde al abuelo Pues ya te voy A matar Pues mejor correr Hijo de puta Qué cabronazo No os preocupéis No le diré a nadie Que teníais miedo Fue el abuelo Yo me quería meter Hijo de puta Qué cabrón Vale Vamos a Volver a coger La antorcha ¿Se puede? No A ver tú Guardar partida Guardar partida Aquí mismo Represar serpa Ok Vamos a continuar Yo que sé Soy retraso mental Y no había No había visto el coso Lo que me da por cura Es que los De guardar la partida Se van cuando Cuando la guardas Igual Solo puedo No creo que Supongo que salir Y entrar Podré guardar otra vez O sea Vale Vamos a continuar No veo nada Porque lo tengo muy oscuro Pero supongo que por aquí Por la izquierda Tenía 64 y 90 y pico Así que me puedo tirar Una manzana A ir a tupe Pero bueno Vamos a guardar Por si acaso Vamos a continuar Así que esta es La gran biblioteca ¿Sabes algo De este lugar? La biblioteca Fue en su día Una escuela Donde se enseñaban Las artes De la magia Pero Desde que Silver Prohibió la magia La escuela Ha sido cerrada O sea El Silver Bastante Autoritario Digamos Parece que algo va mal El Silver este Bastante autoritario Oh Y se han metido Una especie De goblins O sea Rojos O más bien ¿Qué eran esos? Parecen ser una especie De diablillos De aspecto Cuidado Pero son tan pequeños Tan insignificantes Contra nuestras espadas Bueno Está subestimando al rival Está subestimando Los destruiría A todos Sus palabras Tienen que ser A refrendados Por mis actos Y no sé yo Si estoy para pelearme Contra 100 ahora Pues entonces Será mejor Que nos apresuremos Ok El David Esto es un Boca chancla De cuidado El payaso Es tremendo Puto Boca chancla El colega Está cerrado Ya no soy tan joven No puedo abrir La puerta Aparta Déjame probar Esto sí que habla Por suerte para ti Debo haber roto El candado Cuando intenté Abrir la puerta Claro Claro Es como Cuando te piden Abrir un tarro Que es en plan No puedo Y luego lo abren Muy fácilmente El siguiente No Te lo había aflojado Yo Claro que sí Sí abuelo Claro Claro Eso es Vale Entonces estamos En la biblioteca Esta to chunga Y está llena Bichos de esos De mierda Que alguien Bichos de esos